Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto señores, volvió a ocurrir, oh papá Dios, otra joven más que fue víctima de abuso sexual señores, volvió a ocurrir lo que le pasó a Paula Santana y a la joven Esmeralda Richie, ahora le tocó a otra joven señores, que es lo que está pasando en el país, tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones que vienen a continuación, te van a dejar con la boca abierta señores, tiene que compartir esta noticia señores, porque se tiene que hacer justicia, porque otra joven ha sido abusada nuevamente y esto tiene que parar señores, increíble pero cierto, así que quédate hasta el final, para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal, Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Familiares del adolescente Cristal Peguero Roman, de 13 años de edad, denunciaron que la niña fue abusada sexualmente y tras quedar embarazada, su madre Rosina Roman Sosa, supuestamente le dio una pastilla que le provocaron un sangrado y posteriormente la muerte, la menor quien residía en el municipio de Miche, provincia de Ceibo, junto a su madre y su doce hermanita, presentaba síntomas de fiebre y un sangrado agudo desde varios días, por lo que fue trasladada a un centro de salud en Verón Punta Cana, provincia de La Alta Gracia, donde fue declarada muerta tras presuntamente sufrir un infarto. El padre de la víctima, Luis Peguero Pinales, pidió a las autoridades abrir una investigación en contra de la madre de la menor, a quien acusa de estar cubriendo a la persona que violó a la menor, mientras que el acta de defunción reveló que la adolescente murió a causa de un show séptico, infección aguda y tenía perforación rectal. Los restos de Cristal Peguero Roman están siendo velados en la funeraria municipio de Cristo Rey y serán sepultados este jueves a las 3 de la tarde en el cementerio de la misma localidad. A continuación te dejaré un video con más detalles de esta noticia. Tal como adelantas, la menor Cristal Pinales falleció luego de tres días de presentar un sangrado a causa de la presunta agresión sexual. La denuncia es realizada por los familiares de la menor, quienes en medio de su consternación piden justicia. La alegada violación que provocó la muerte del adolescente de 13 años habría ocurrido momentos en que se encontraba bajo el cuidado de su madre, en la comunidad lajina del municipio de Michis. Ya la habían llevado y como no le habían hallado nada a la niña, supuestamente, la enviaron al municipal de Verón, en el juez, porque la niña residía en Michis. Cuando la niña llega a Verón, allá la niña, en el transcurso, porque era un transcurso lo más probable muy lejos, de los ciento y pico de kilómetros, la niña ya llegó convulsionando allá, tratando de reanimarla y todo, pero ya la niña había fallecido. Según el acta de defunción, Cristal Pinales falleció a causa de un shock séptico, septicemia, peritonitis y perforación rectal. La niña está embarazada, se inducieron un aborto. Su madre dice que ya le conoce, pero ella está ocultando a alguien, porque ella sabe la verdad, no sé si a su marido, no sé si a su papá, si a su hermano, porque hasta que se demuestre lo contrario, todo el mundo es sospechoso. Los restos del adolescente son velados en la funeraria municipal de Cristo Rey, del Distrito Nacional. Bueno señores, es triste y lamentable lo que está pasando en el país, cada día son más la niña que pierden la vida, Dios mío, por abuso sexual, por esto verdugo que cometen ese acto, Dios mío, tan desgarrador, que hacerle eso a una joven indefensa, Dios mío, que tiene toda una vida y un futuro por delante, señores. Y miren como esta joven de apenas 13 años de edad falleció. Supuestamente ella fue abusada y posterior se lo dijo a su madre. Su madre, en vez de ir a las autoridades o al médico, le dio una patilla para que ésta abortara, ya que quedó embarazada. Y su madre le dijo que beba una pastilla donde ésta tuvo un sangrado y posterior le dio un infarto donde perdió la vida. Este caso tiene que ser investigado, por eso señores, usted que me escucha, comparta esta noticia para que le llegue a todo el mundo. Y este caso no quede así como los otros casos que están sucediendo ahora mismo, como es de la joven, oh Dios mío, Paula Santana, que todavía la verdadera verdad no ha salido a la luz, está mareando al pueblo. Así que hay que hacer justicia a uno mismo, vamos a unirnos, a compartir la noticia y a persistir para que casos como estos no sigan ocurriendo en el país. Oh Dios mío, cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.